Bien lo sé Que te da miedo Darme otra oportunidad Pero te pido Puedas reconsiderar Quiero que salgamos Para hablar una vez más También sé Que no has superado Hoy en día Lo de ayer Quisiera pedirte Que volviéramos a hacer Lo que prometimos Y que seas mi mujer Por favor Dime que vas a darme Otra oportunidad Aprendí bastante Está vacío Tu lugar Quiero ver tus ojos Y besarte Una vez más Para que Te brindas de orgullo Si lo tienes Que aceptar No serás feliz Más que conmigo Y nadie más No seas egoísta Y dame la felicidad Esto es Algo truquillo Por favor Por favor Dime que vas a darme Otra oportunidad Otra oportunidad Aprendí bastante Y nadie más No seas egoísta Y dame la felicidad Otra oportunidad Música 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 Música